Hola, soy la doctora Barrio Nuevo, jefa de laboratorio del Hospital Enrique Vera Barrio. Estamos recorriendo la obra, una obra muy anhelada durante muchos años. Yo tengo 30 años de servicio, hace 25 que estábamos luchando por la ampliación de esta obra. Gracias al señor director que nos escuchó y él llevó nuestras inquietudes a la señora ministra y ella al señor gobernador, que hoy podemos lograr este gran sueño que tenemos. Estamos muy felices, estamos colocando en este momento los aires acondicionados, ya se hicieron todas las divisiones, estamos a la espera de la aparatología nueva, aparatología que va a ser la mejor de todo el norte de la Argentina. Ya contamos con varios aparatos que, gracias a la gestión de la señora ministra y de los directores, contamos con ellas, pero ahora nos actualizan todas las aparatologías y vamos a seguir siendo centro de referencia de todo el norte de la Argentina. Yo soy la doctora Páez Espinosa Evangelina, subjefa del laboratorio. En mi experiencia personal, estar acá en esta obra tan linda, tan novedosa para nosotros, que nos llena de orgullo, porque es nuestro ámbito de trabajo. Pasamos muchas horas acá y hoy por hoy, estar en esta obra tan grande, tan modificada, con más comodidades para nuestro servicio diario, nos llena mucho de emoción. Gracias al gobierno, a la señora ministra, por su gestión, que este sueño puede ser cumplido hoy. Y nuestro trabajo es mejorar cada día con todo el equipamiento que también vamos a tener. Y, bueno, personalmente, muy emocionada y muy agradecida por mejorar nuestra calidad de trabajo. Gracias.